Tu santa palabra Señor, en mi corazón guardaré, tu santa palabra Señor, en mi corazón guardaré. Hoy nuestra santa iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Y en dos palabritas recordemos cómo fue. Que Jesús estaba en un monte muy alto y de pronto, estando delante de San Pedro, de Santiago y de San Juan, los tres íntimos de él, de pronto su presencia, su apariencia cambió de repente así delante de ellos. Su cara se puso brillante como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Jesús se transfiguró, en otras palabras, de que quería mostrar Jesús lo que él es hoy día y lo que siempre es mostrar quién es él, la belleza de él. Es brillante, su vestido, su cara brillante como el sol, sus vestidos blancos como nieve, hermosísimo, bellísimo. Eso es él en el cielo, su gloria. Entonces, como nosotros vamos a estar en el cielo, yo quisiera, a esta idea de la transfiguración de Jesús, así como es Jesús, vamos a ser todos cuando resucitemos. Allá cuando, después de que llegue el juicio final, ya todo esto se acabó. Entonces, los que se condenaron, se condenaron para el infierno, los que se salven para el cielo, espero que estemos en un modo para el cielo, por eso es que estamos orando, rezando. Y quisiera entonces, en primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, narra cómo van a ser y a resucitar los muertos. Y vean lo que el Espíritu Santo dice por San Pablo. Dice en primera Corintios 15 y en el verso 40, la hermosura de los cuerpos del cielo es diferente a la hermosura de los cuerpos de la tierra. Es otra hermosura, como la de Jesús. Yo imagino que Jesús como hombre en su persona, tú ves que ha sido una persona, un hombre guapo, llamémoslo así. Y sin embargo, es nada comparado con lo que su naturaleza, se la llevó para el cielo, allá está y la vieron. San Juan, Santiago y San Pedro lo vieron, lo que él es y que nos va a compartir con nosotros. Miren, la hermosura de los cuerpos del cielo. Sigue diciendo el Espíritu Santo por San Pablo, más abajito en el verso 40, así como nos parecemos al hombre hecho de la tierra, así también nos vamos a parecer como aquel, como aquel que está allá en el cielo. Entonces nos vamos a parecer allá, como él se dejó ver aquí. La hermosura que vamos a hacer. Así vamos a ser lindos todos. Después, en el verso 53, dice, Porque nuestra naturaleza no dura, tiene que revestirse de la que hubiera para siempre, igual a la de Jesús resucitado. Eso es lo que se nos espera. Hermano, la belleza que seremos ya está aquí dicha por el Espíritu Santo en San Pablo. Y en el Evangelio de San Mateo, que acabé de leer, transfigurado, la cara como el sol, los vestidos blancos y brillantes como nieve. Allá en el cielo nuestras caras van a ser hermosas y vamos a resucitar. Hay una cantidad de discusiones, cómo va a ser eso la resurrección. Unos dicen otra cosa y otros dicen otra. Yo me voy con esta que dice San Pablo, como Jesús resucitado, como Él resucitado, pero como Él está en el cielo, ya glorioso en el cielo, y que la dejó ver. Así como brillaba la cara como el sol y sus vestidos eran hermosísimos, así vamos a ser en el cielo. Hermano, a orar, a misericordia, a arrepentirnos. No vamos a perder esta oportunidad de estar para siempre felices en el cielo. Y no solamente eso, algo más con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa, con los hijos, la familia. Los que fuimos aquí, la familia, y hay otra familia que aunque no es de sangre, es familia. Los amigos, los que nos juntamos, los que Dios ha permitido que estemos juntos. Allá en el cielo vamos a seguir gozando. Como decía un señor muy gracioso en Costa Rica, ¡qué gozadera! Seguir gozando con la gozadera, ¡qué sabrosera! ¡Hermoso! Hermano, que esta gracia de la transfiguración, comencemos a gustarla desde ahora sabiendo que eso es una realidad y que así vamos a ser. Padre, por las llagas y por la sangre de Jesús, que podamos pensar, vivir y desde ahora a esta realidad que se nos espere y que vamos a ser. María, Madre de Dios, ruega por nosotros para que por las llagas y la sangre de Jesús, lleguemos a ser como tu Hijo Jesús. Que Dios te bendiga, nos bendiga, me bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti.